Parashatruma Parashatruma trata sobre los utensilios y los objetos y las piezas que fueron construidas en el Mishkan, el tabernáculo en el desierto. Y el Kliakar, en el versículo 10 del capítulo 25, habla sobre tres de estos utensilios. El Aarón, que era la arca, el Shulchan, la mesa y el Mizbeach, que son tres utensilios que tenían zer-zahab. Zer-zahab significa que tenían un pequeño filo de oro, así como una coroa, en vuelta. El Aarón, el Zer-zahab sabib, el Shulchan, la mesa también, y el Mizbeach, que era el Mizbeach azahab, también tenía la mesa. Entonces, dice, ¿qué representa esto? Entonces, el Kliakar dice que esto representa las tres cosas, ¿cierto? O Keter-keunah, Keter-keunah, que es el Mizbeach, Keter-malchut, que es el Shulchan, y Keter-do Aarón, que es Keter-Torá. Pero no en eso, él va en las medidas. Él dice, las medidas de Aarón eran todas medidas partidas. Amatáim vahetzi orkó, Amá vahetzi rohbó, Amá vahetzi komató, ¿cierto? Era 2,5, Amá por 1,5, por 1,5, quer dizer, eran todas medidas partidas. ¿Y por qué esto? Entonces, él dice que hay dos puntos aquí. En la cuestión, ya que el Aarón, la cosa representa la Torah, en cosas espirituas, la persona tiene que sentir que siempre está la ley faltando. O sea, siempre él tiene que estar desejando más. Y la persona que él hace que ya terminó y concluyó de estudar, entonces, es el mayor Amá vahetzi. O sea, la persona debe siempre intentar aumentar y aumentar su conocimiento. Y esa persona que tiene ese sentimiento de falta, de falha, que tiene que tener ese sentimiento de falha para poder crecer en la Torah. No tiene otra forma, ¿cierto? Y la misma cosa, esto hace un sentido, ¿cierto? Y por eso que todas las medidas de Aarón eran partidas. En la secuencia, él explica el Shulchan. La mesa representa la Tzlahá, la persona en las cosas de este mundo, en las cosas de Olamaze. Entonces, una mesa tenía parcialmente las medidas enteeras y parcialmente partidas. ¿Por qué dice el Shulchan? Porque así, en las cosas de Olamaze, en las cosas de este mundo, la persona tiene que ser satisfeita. Porque él ya completó todo. Yishrikol, como decía Jacob Abinu. Yishrikol. Y aintan, las cosas de Olamaze, la persona tiene que doblar su Yetzirara. Tiene que no ir atrás de su hastaavot, de sus deseos, sea deseos físicos, de alimentación, otros deseos, tiene que doblar. Y eso está todo representado en las medidas partidas del Shulchan. Y el Ketor, el Misbah, el Ketoret, eran todas sus medidas enteras. El Misbah, el Ketoret y también el Misbah da Olad, que es el Misbah donde se hace los sacrificios, también era entera para demostrarnos que justamente a Kapará, que el Misbah representa, que a través del Misbah a gente ganaba Kapará, ganaba el perdón por parte de la gente para los pecados y la persona se sentía íntegra, completa en la frente de la gente después de tener su perdón. Entonces, eso es parcialmente lo que explica el Kriyakar, él va con más cosas, pero a gente va a estar apenas a esto. En la secuencia de Aperashah, cuando la Torah habla sobre los tecidos, es decir, la tienda que cubría el Misbah, tenía tres tiendas, ¿está cierto? Era... Eser yiriot, era formada la tienda, que es el teto. Era formada de diez tiras y completaban 28 amot y dizu Kriyakar, que representan, la verdad, las diez yiriot, representan a los diez dizeres de Akadosh Rujú, que crió el mundo y que todos estaban esperando a matar Torah. Toda la criación del mundo estaba condicionada y por eso tenía cinco tiras costuradas y cinco tiras de otras costuradas y en el medio tenía los ganchos, que eran, ¿está cierto? Los Krasim, los ganchos que vinieron para enganchar estas dos partes de la cortina, vamos a llamar así, de Mishkan, en las tres. Só que debajo era la de 28, Koach. 28 es Koach, Koach de la Torah, que hizo con que los mundos se sustenten. Entonces, las diez tiras, las diez yiriotes de la criación del mundo, las diez tiras también representan los diez mandamientos, cinco, Benadam la Macom, cinco, Benadam la Javeró, y todo eso hizo que el mundo tenía la fuerza de ese sustentador a través del recibimiento de la Torah por parte de Am Israel. ¿Y cuántos ganchos tenía entre las dos tiras? 50. Para nos enseñar, 50 Shaarebiná, que tiene 50 Shaarín para atingir, que Moshe Rabenu atingió 49. O quincuagésimo, Moshe Rabenu no atingió, pero tiene 50 Shaarebiná, así como tiene contrapartida 50 Shaaretum, también tiene 50 Shaarebiná. Y esto que representa los 50 Kerasim, que eran los ganchos que enganchaban las dos partes de la cortina. Shabbat shalom. 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 Shabbat shalom.